Y es verdad que justo antes de la pandemia había una tendencia a discursos muy relacionados con la fabricación del producto, con la elaboración, con los ingredientes y al final en el fondo es algo que nosotros como sector de cervezas queríamos hacer, hablar un poco más de cosas más especializadas, no solo de la diversión y tal, pero lo que hemos visto es que al final eso sirve para lo que sirve y en los contextos que sirve, pero al final la conexión con el consumidor y los trackings que se pueden ver de marca, esto no llega y esto no conecta, no es la manera en la que la gente quiere oír hablar de una marca de cerveza. Y vamos, todos lo vimos súper claro, nos había emocionado a todos por igual, a cada uno de una manera, pero todos lo vimos súper, súper claro y desde ese día hasta hoy o hasta el día que lo lanzamos, nuestra misión fue preservar la idea original tal y como Ogilvy nos la había presentado. Muchas veces pues las marcas cuando nos presentan una idea ya empezamos a pensar en nuestro cerebro todos los cambios que les tendríamos que hacer, ¿no? Pues esto más grande, esto más pequeño, esto arriba, esto abajo y ese día fue perfecto, queremos hacer exactamente lo que nos habéis presentado y nuestra misión fue esa, preservar el trabajo creativo y preservar la idea tal y como nos la contaron.